Estos son los indicadores económicos para el 17 de agosto de 2017. El café es de un dólar con 32 centavos. La carne molida tiene un precio en las tiendas de barrio de 9.980 pesos el kilo, la zanahoria 1.500 pesos la libra, el frijol rojo 3.000 pesos la libra, la cebolla roja 2.000 pesos la libra, el litro de aceite 6.500 pesos, el corozo 3.000 pesos el kilo y finalmente el ñame 1.000 pesos el kilo.